Santo, 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 el Señor Dios del Universo El cielo y la tierra están llenos de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana el lobo alto del cielo Hosana, Hosana, Hosana el lobo alto del cielo El cielo y el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana el lobo alto del cielo Hosana, Hosana, Hosana el lobo alto del cielo